La situación que vive en Nicaragua es bastante crítica y como lo vemos en la nota anterior, ya son 13 opositores que han sido detenidos por el gobierno y a escasos cinco meses de la elección presidencial. Vamos a hablar de este tema para entender mejor lo que está ocurriendo y hacemos contacto con don Carlos Cascante, él es analista internacional, académico y también historiador, quien siempre nos acompaña para hablar de estos temas. Don Carlos, buenas tardes, gracias por estar aquí en Telenoticias. Un gusto, Andrés, conversar con usted y con los televidentes. Gracias. Don Carlos, ¿cómo debemos entender estos actos que yo creo que no tienen precedentes? Detención de 13 opositores, prácticamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tratan de limpiarse el camino a las elecciones de noviembre. ¿Son estos signos de un gobierno autoritario o puede calificarse de otra forma más contundente? Estamos hablando ya de una dictadura en Nicaragua. Una dictadura se caracteriza por la eliminación completa de todas las formas de oposición política y justamente eso es lo que estamos viendo en las últimas dos semanas. producto de que el grupo de opositores en febrero se pone de acuerdo para hacer una coalición y definir un candidato de consenso para ganarle a Ortega o intentar ganarle a Ortega el 7 de noviembre, el día de las elecciones en Nicaragua, se están tomando estas medidas, cortando absolutamente todas las cabezas visibles que podrían tomar ese liderazgo de la oposición y tener una opción de ganarle a Ortega, de forma tal que han pasado una serie de normativa que ha permitido eliminar candidaturas y también darle una falsa formalidad a este tipo de arrestos. ¿No creo que se había ocurrido esto? ¿Alguna situación similar ya sea en Nicaragua o en algún otro país de Latinoamérica? ¿Por qué hemos visto claras violaciones a la democracia, a los procesos electorales en Nicaragua, en Cuba, en otras naciones? ¿Pero había ocurrido algo similar como lo que está viviendo Nicaragua en estos momentos? Digamos que históricamente en América Latina hemos tenido este tipo de movimientos. Fundamentalmente tenemos un conjunto de dictaduras en los 70 y 80 que recurrían a este mecanismo. La detención de enemigos políticos, su tortura física y psicológica y lo que estamos experimentando es fundamentalmente un recrudecimiento de estas formas autoritarias, de estas formas antidemocráticas de ejercicio del poder. Entonces, evidentemente lo que estamos presenciando en Nicaragua es un intento de conservación del poder ya recurriendo a mecanismos que evidentemente se apartan de cualquier forma normal del transcurso de una elección y que nos llevan a pensar en general que la elección de noviembre fundamentalmente será una elección completamente fraudulenta dirigido a darle un matiz de legitimidad que ya no alcanza, pero que el gobierno nicaragüense considera que es la única forma de conservar el poder. Daniel Ortega, presidente y Rosario Murillo, la vicepresidenta, creo que han allanado el camino no solo en las últimas semanas con estas detenciones, sino ya en los últimos tres años que tal vez se ha complicado un poco más la situación sociopolítica de Nicaragua, porque a estas personas, a esos tres opositores se les acusa de traidores de la patria. Y esto lo hacen creo que al amparo de una ley o reforma que el mismo orteguismo ha impulsado en tiempos recientes, que les ha permitido acusarlos de traidores a la patria y poder detenerlos y dejarlos fuera de toda circulación, incluso de función pública. Correcto. A finales del año pasado, supuestamente cumpliendo una iniciativa de la comunidad internacional, la Asamblea Nacional de Nicaragua, que es dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hizo unas reformas electorales, hizo unas reformas, digamos, a las leyes penales de Nicaragua, que establecieron una ampliación del delito de traición a la patria. De acuerdo con esa normativa, es traición a la patria, por ejemplo, apoyar o señalar la necesidad de que la comunidad internacional verifique la limpieza de los comicios, solicitar a la comunidad internacional que presionen al régimen para la liberación de presos políticos. Todo eso en Nicaragua, en la Nicaragua de hoy, se considera traición a la patria. Y por otra parte, establecieron unas reformas electorales en las cuales se establece una mayor cantidad de posibilidades para el Consejo Nacional Electoral, que es completamente leal al régimen, para excluir a aquellos candidatos que consideren han caído en un tipo de este comportamiento. Es decir, estamos ante un Estado completamente copado por las autoridades sandinistas, que les permite hacer lo que quieran con el proceso electoral, pero que además tiene un respaldo militar, policial y de paramilitares que, asociados con el gobierno, han logrado establecer un control absoluto de las instituciones nicaragüenses. Ahora, don Carlos, ¿podríamos presenciar más detenciones de ese tipo en lo que viene en los próximos días? Porque el opositor que alza la voz contra el gobierno es señalado y es detenido inmediatamente. ¿Podrían seguir ocurriendo ese tipo de actos? Sin duda, sin duda. Incluso el régimen anunció que no los detendrá en ningún carácter, refiriéndose especialmente a autoridades religiosas, que incurran en este mismo tipo de comportamientos, que como hemos señalado en la Nicaragua de hoy es tradición a la patria, para continuar con este proceso. Es decir, ya el régimen dictatorial de Daniel Ortega entró en una espiral de autoritarismo, de la cual es muy difícil que baje la intensidad. Ahora vemos en las imágenes a Cristiana Chamorro, uno de los opositores detenidos y también se perfilaba como la principal contrincante en las elecciones, como precandidata y luego candidata contra Daniel Ortega. Y también hemos visto claros ataques a medios de comunicación. Cristiana, quien también es comunicadora. Todo esto se ha orquestado también desde diferentes flancos para tratar de callar las voces que están atacando o por lo menos cuestionando todas las acciones que ha hecho el gobierno. En relación con la prensa, el gobierno de Ortega Murillo ha sido restrictivo desde un primer momento. Lo primero que intentó hacer fue apropiarse de una gran cantidad de medios de prensa en Nicaragua, compró diarios, controló cadenas de televisión, después empezó con el arresto de periodistas. ¿Recuerda usted el año pasado la periodista Pineda, Lucía Pineda, por tres meses en la cárcel? Tuvo mucha notoriedad. Los únicos diarios que se mantuvieron firmes, uno fue el diario La Prensa, que tiene una tradición de oposición, digamos, a las dictaduras en Nicaragua. Y al no poder coptar el diario La Prensa, han recurrido a los procesos de intervención dentro del diario y al presentarse la señora Chamorro como una candidata muy aceptada por tanto la élite empresarial nicaragüense, la Iglesia Católica, y con un arrastre popular vinculada con la historia de su familia, fue la primera que empezó este proceso de detenciones para allanarse cualquier obstáculo que puedan tener a una elección fácil en noviembre de este año. Claro, es que Cristiana Chamorro, hija de Beleta Barrios, Chamorro quien fue presidenta de Nicaragua, también podía ocurrir una suerte de déjà vu también para Daniel Ortega, el caso de que Cristiana Chamorro se perfilaba con grandes posibilidades para poder detener el que Daniel Ortega se perpetrara en el poder, don Carlos. Pea, a mí me parece que por más que la oposición hubiese conseguido una unidad para enfrentar el proceso electoral, el orteguismo hubiera recurrido a cualquier mecanismo para quedarse en el poder. Estamos hablando de que el gobierno de Ortega ha hecho elecciones fraudulentas desde el 2012. Las elecciones municipales del 2012 fueron acusadas de fraudulentas y de ahí todas las que vienen. Pero era importante que la oposición estuviera unida, quizás no para sacar a Ortega en las elecciones de noviembre, sino para construir un frente que pudiera dialogar con la comunidad internacional y como se hizo en el 90, impulsar una salida de un régimen completamente deslegitimado. Entonces, es una situación en la cual las formas electorales las controla completamente el gobierno y difícilmente se va a salir por ahí. Pero para negociar con el gobierno, para impulsar una salida, se ocupa una unidad nacional. Ese es el principal riesgo que tiene el régimen actualmente y que está intentando destruir, destruyendo a posibles líderes que puedan concitar un acuerdo nacional para ir directamente frente al régimen. Hay claras violaciones a la democracia en Nicaragua. ¿Cómo ha visto el rol de la comunidad internacional? ¿Es suficiente lo que se ha dicho, lo que se ha señalado? ¿Podrá de alguna forma detener que Ortega se mantenga de forma fraudulenta en el poder en Nicaragua? Vea, la comunidad internacional no ve a Nicaragua como un problema generalizado. Y mientras no lo vea como un problema generalizado, la comunidad internacional emitirá condenas. Una parte de la comunidad internacional emitirá condenas. Y alguna parte de la comunidad internacional, socios importantes en América Latina, como México-Argentina, se mantendrán un tanto silenciosos ante esta situación que ocurre en Nicaragua. En los Estados Unidos, lo que pasa en Nicaragua, si bien no les puede agradar, tampoco se ve como un gran problema. Porque para los Estados Unidos el gran problema es la migración que viene de Guatemala a Honduras a El Salvador, la migración de Nicaragua hacia los Estados Unidos. Si bien ha aumentado en este último año en razón de lo que está ocurriendo en Nicaragua, todavía no se considera una emergencia, como sí consideran la migración de los tres países antes mencionados. Por ende, los Estados Unidos seguirán condenando al régimen, impondrán algunas sanciones puntuales, sobre miembros del régimen. Ya lo hicieron hace unos cuantos días, incluso poniéndole una sanción a una de las hijas de la pareja Ortega Murillo. Pero eso no es suficiente para que el régimen decida negociar con los Estados Unidos o con algún miembro de la comunidad internacional una salida. Cuando se cae un régimen, fundamentalmente, un régimen dictatorial como este, fundamentalmente cuando hay una debilidad de los cuerpos militares que ya no son tan leales al régimen y junto con el apoyo popular terminan votándolo. Estamos muy largo de que los regímenes, que el aparato militar y el aparato policial del gobierno de Nicaragua estén en un tránsito de sacar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Don Carlos, ¿cuál debe ser el rol de Costa Rica? Somos vecinos, en algún momento también Daniel Ortega entrará en el juego con nuestro país porque le sirve para las elecciones. Ha sido así históricamente, ha ocurrido siempre que hay elecciones presidenciales. ¿Cuál debe ser el rol que tome nuestro país sobre estos actos que están ocurriendo y que son evidentes, claros, de violaciones a derechos humanos? Vea, nuestro país siempre ha sido asilo de los emigrados, de los, de las emigrados políticos de Nicaragua. Hemos sido refugio para esas personas, hay que seguirlo siendo, evidentemente. Tenemos que prepararnos para medidas en frontera que ustedes lo vieron hace, iniciando la pandemia del COVID, inmediatamente se tomó una medida de cierre de fronteras. Es un mecanismo de presión muy fuerte sobre Costa Rica. Y la otra cosa que creo que tenemos que hacer ya como costarricenses es estar preparados para un aumento de la migración nicaragüense y comprender las razones por las cuales eso se da y no caer en algo que puede ser muy peligroso para la convivencia de nuestro país en comportamientos xenofóbicos hacia esa migración que se produce no porque ellos quieran, sino por la condición que están viviendo en una Nicaragua deprimida económicamente con una pandemia de salud que el gobierno ha negado y sin condiciones para procesos electorales. Diplomáticamente, ¿qué debería hacer Costa Rica? ¿Suficiente con lo que ha hecho de enviar cartas de protesta o alzar la voz o se puede hacer algo más? ¿Costa Rica tiene que seguir en los organismos internacionales pujando a favor de una solución de solicitarle al régimen elecciones democráticas? ¿Seguir con esa postura? ¿No hay de otra en esta salida? ¿Costa Rica tiene que abstenerse como ya se anunció de enviar un embajador a Managua? Bueno, estamos en tiempo de buenas relaciones con el régimen de Ortega y Costa Rica tiene que ser como siempre una voz en contra de lo que está ocurriendo en Nicaragua y una voz de respeto a las personas que migran por esas condiciones. Es decir, Costa Rica tiene que seguir planteando la necesidad de acoger a los migrantes que están saliendo de Nicaragua por las condiciones que están viviendo porque no puede cambiar su discurso y perder la imagen internacional que tiene Costa Rica hacia ese tipo de conflictos. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Le seguiremos obviamente el pulso a lo que sucede en Nicaragua, esta situación tan crítica de estos actos de violencia, incluso contra la democracia, deteniendo a líderes opositores de cara a estas elecciones del próximo 7 de noviembre. Muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado. Con mucho gusto, buenas tardes. Era Carlos Cascante, analista internacional y también académico de la Universidad Nacional que nos daba el análisis y el panorama de lo que está ocurriendo en Nicaragua.